Asistentes reales luchan por arreglar un error en una publicación sobre el príncipe William y Kate. En un error garrafal en las redes sociales el día de San David, los asistentes reales rápidamente volvieron a publicar una publicación en línea para evitar cualquier confusión para los fanáticos. Los asistentes reales se apresuraron esta mañana para corregir una publicación en las redes sociales que indicaba incorrectamente los nuevos rangos reales del príncipe William y la princesa Kate. Como el 1 de marzo marca el Día de San David, es un festival nacional que ha sido un día de celebración en Gales desde el siglo XII, reconociendo a San David y un evento importante en el calendario real. El año pasado, el príncipe y la princesa de Gales celebraron la ocasión especial visitando a la guardia galesa para el desfile del Día de San David. Desde la cuenta pública X del príncipe William y Kate, los conocedores del palacio publicaron inicialmente que la pareja estaba orgullosa de ser patrocinadores tanto de la guardia galesa como de la guardia dragón de la reina. Sin embargo, al darse cuenta rápidamente de que estos no son los rangos oficiales del príncipe y la princesa de Gales, el puesto fue rápidamente cambiado. Rápidamente siguió otra publicación, indicando los títulos correctos de William y Kate. La publicación decía, orgulloso de ser coronel y coronel en jefe de la guardia galesa y la primera guardia de dragones de la reina. ¡Feliz Día de San David! 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 ¡Feliz Día de San David!